que es todo un orgullo que un maritano esta es la segunda vez que estoy aquí en los teatros del canal en esta ocasión con debajo del pie una pieza que apenas queda muy poca para agotarla son dos días de mucho nervio mucha ilusión pero sobre todo nuevamente pisar yo creo que el canal se está convirtiendo en la referencia en la capital del lugar donde los bailarines queremos y necesitamos para presentar nuestras piezas al final va a descubrir nuevamente un espectáculo totalmente diferente a los anteriores esa es una de las metas que tenemos los artistas pero pero creo que el público en otras ocasiones ya sabemos cuál es la sensación el principio entra en esa en esa fórmula en la armonía donde donde encuentran que si todo el espectáculo va a ser en esa carta en esa fórmula pero luego va a dialogando con con la pieza es un espectáculo donde donde como como bien reflejo en otra en otras propuestas está la vanguardia y y sobre todo existe esa tradición para llegar a la evolución de la contemporánea que la tradición va en uno mismo porque creo que para llegar a esa modernidad hay que ser conocedor de esa tradición pero pero para mí pues hay muchos momentos que me identifican con esa tradición no recordamos que está los audiovisuales está Tío Maleno que es uno de los primitivos en hacer el romance uno de los palos más primarios que tenemos dentro del flamenco luego aparece también Remedios Amaya que es una de las cantadoras para mí con más evolución con más evolución y más crecimiento dentro de mi carrera porque yo fue de las cosas más primarias escuché del flamenco cuando en mi casa nunca se escuchaba flamenco y escuché tus labios para mí tú dudas y o quién maneja mi barca y yo me quedé impactado con esa imagen y quería recuperarla debajo de los pies el trato que tiene ese audiovisual a través de los volubles que son unos guerrilleros fuertes de la imagen y del sonido tratado con esa raíz creo que ahí existe esa evolución de la que estamos hablando el final en una visita a la museo del prado donde tuve la suerte de hacer una colaboración para Para los chavillados de Madrid, con la Comunidad de Madrid, nos abrieron el Museo del Prado, únicamente para los artistas, y habíamos cinco artistas, entre ellos Olga Perice también estaba, que nos relacionaron con una de las pinturas que estaban en el Prado y bailábamos justo delante de ellos una pieza pequeñita. Pero a mí siempre me creaba mucha curiosidad en el Jardín de las Delicias, esa verdad o esa relación con lo flamenco, con lo más sucio, lo lúdico, aparecían todas esas partes que me interesaban mucho. Y entonces tuve la oportunidad de estar sola con el Jardín de las Delicias y con Mateo Fijó porque me dijo, pues vamos a ir juntos a ver a ti que te inspira o que te da y yo que encuentro en él. Y al final poco a poco tuve una relación con el cuadro que tuve la oportunidad de verlo justo por detrás, que siempre están pegados a la pared, pues los separaron, tuve la oportunidad de verlo por detrás, lo pude ver cerrado, que engloba como toda la tierra, ¿no? Y cuando se abre ese tránsito y empiezas a ver detalles y en esas pequeñas cosas son las que me gustaría que el público en esta ocasión también se fijara, ¿no? Que debajo de los pies refleja eso, ¿no? Refleja un amplio mundo donde existe todo eso, ¿no? Donde existe todo lo humano, todo lo animal, donde existe la tierra, donde existe el cielo, donde existe el caos, existe la armonía. Pero realmente son esos pequeños detalles donde yo empecé a fijarme que tenía el cuadro, ¿no? Del jardín de las Delicias, donde observa que hay animalitos súper pequeñitos, donde observa que hay humanos con cara de animales y ahí fue lo que a mí me llevó a la relación con debajo de los pies. Andábamos hablando de los kilómetros de muros que hay en todo el mundo que separan una ciudad de otra. Hablábamos de guerras anteriores a las que están ocurriendo ahora mismo. Hablábamos de un consumismo y de un abuso del poder a una escala brutal. Y si nos trasladamos a hoy en día, no, porque esta pieza fue en el 2020 o cuando se estrenó en el festival de Jerez, y si la trasladamos a ahora mismo y nos damos cuenta que si encendemos la tele, lo que estamos viendo es el espectáculo debajo de los pies. Yo me pregunto si... No es que fuéramos de monitores de lo que iba a ocurrir, es que el mundo no ha cambiado, es que el mundo sigue igual y es que el mundo va a peor y entonces, por un atrasado que pensemos que estábamos visionando eso, no es que lo estuviéramos visionando, es que el mundo sigue sin cambiar, es que el mundo sigue que va y sigue yendo hacia el mismo lugar. Y si esto no se para, por eso es ese debajo de los pies, ¿no? Si no paramos de caminar a esa velocidad, si no sabemos la tierra que estamos pisando, si no valoramos los pasos que estamos dando, si no sabemos hacia qué dirección vamos, si vamos caminando hacia adelante o vamos caminando hacia detrás, eso son lo que hay debajo de los pies. Lo que hay debajo de los pies es un mundo que no cae. ¡No, no, 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 Ya no se puede parar, ya la he comprado.